Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela